Temblaron Ni a suplicar cariño, lo nuestro terminó Yo vine por tu hijo, por si llegas a tiempo El pibe se nos marcha camino del Señor El pibe, nuestro hijo se nos muere Vos sabés como te quiere y llorando me pidió Decide, decide que yo lo llamo Que tengo fría las manos y en el pecho mucha tos Si ha quedado con tu madre, por favor no llegue a estar Si aún querés darle el adiós Te espera, solo vine para eso Corre pronto a darle un beso, si aún te queda corazón Del brazo de la otra se desprendió el malero Y el patio de ladrillo temblando lo cruzó Y esa mujer sin fuerza, vencida, vacilante Se fue tras de sus pasos, soltando un lagrimón Se oyó la comparsita, el tengo de los pobres Tras de una nube negra, la luna se ocultó Y fue por vez primera, que en ese viejo patio Mientras lloraba un tango, ninguno lo bailó No, 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 no No, no, no